Música Ariel, una pelea que pensábamos que se iba a acabar temprano, tres asaltos por lo enviaste a la lona, ¿qué pasó? Bueno, yo hice la orientación en mi esquina y el plan técnico que yo traía, ¿entiendes? Era llevarlo, llevarlo, yo pensaba noquearlo en el quinto, pero salieron esos dos golpes primero y dije, bueno, lo termino primero, pero fui más inteligente y él es un boceado con mucha experiencia, tampoco podía ir a rematarlo a los golpes. ¿Se te incomodó cuando tú ibas a acercar? Cuando lo atacaba, metía la cabeza y se me ponía incómodo y no quise cambiar el plan técnico. A veces cuando avanzabas tu pie izquierdo para tirar los golpes, a veces él se iba para atrás y tú no respondías ahí. Claro, porque no me quería quedar en el aire y que viniera un contraataque de él, ¿entiendes? No, no, yo estuve con la cabeza, yo soy un boceador diferente ahora, yo no soy un boceador que va a lo loco ahora, fajarse, no, moviendo mucho la cabeza, si se dio cuenta, mucha defensa, espera, no tengo golpes. ¿Un buen boceador que te mantuvo con el ya cuando quiso, pero lástima que no tenía una potencia para poderte pegar y nada? Claro, era un boceador, y también, él sabe mucho, mi plan era cuando él me tirara a la derecha, hacerle defensa y meterle el gancho al cuerpo, pero casi nunca me la tiró, las veces que me la tiró se lo dice. Pero oye, ¿experiencia de un boxeador como esto? Tiene mucha experiencia, un boxeador con mucha experiencia. ¿Qué aprendiste hoy? Mucho, aprendí mucho, demasiado aprendí con... ¿Cuál fue el error de hoy? El error de hoy fue atacarlo, atacarlo, cuando lo defendí, no volverlo a atacar. Alemón. Lo único que me faltó. Alemón. Muchas gracias. Gracias a usted.